Con 16 años o así y luego ya con 18 fue cuando me fui fuera de España, empecé a trabajar fuera. Cada vez te acostumbras más a hacerlo y como está muy bien organizado, estoy en el mismo sitio, es bastante fácil, es cansado, pero no es tanto estrés. Me llamo Marina. Me llamo Fashion TV España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!